Hola, mi nombre es Víctor Manuel Berbera Hernández y vengo a presentar la investigación realizada por mi compañera Alma Yelena Fernández y yo, que se titula Análisis estructural de la película Asbestas. En relación con las estructuras narrativas de los filmes, la mayoría de los académicos coinciden que en el circuito comercial es más abundante la configuración clásica de tres actos, que se basa en un principio fundamental, la necesidad de plantear la historia, desarrollarla y dotarla de un final. Esto, según Aristóteles, provocará una catarsis en el espectador. Maquis, además, propone dos tipos diferentes de estructuras narrativas, la minitrama o minimalismo, cuyas características radican en la creación de personajes pasivos cuyos conflictos suelen ser internos y con finales que pueden ser abiertos, y la antiestructura o antitrama, que muestra realidades difícilmente entendidas por los espectadores dada la utilización de una organización anacrónica de eventos y la inclusión de acontecimientos casuales no vinculados a las acciones de los personajes. Otros tipos de estructuras narrativas que se pueden aplicar en la creación de películas son las que se construyen con números de actos diferentes en relación con la estructura clásica de tres actos. Por lo tanto, se pueden encontrar filmes de uno, dos o más de tres actos. Asimismo, la estructura de cinco actos empleada en el teatro es perfecta para el formato audiovisual, coincidiendo el primer acto y el quinto en contenidos al primer y tercer acto de la estructura clásica. Sin embargo, la diferencia en la creación de un guión con cinco actos radica en la parte central del relato, donde en el segundo acto el protagonista se confronta con las complicaciones, en el tercer acto el personaje llega a un punto donde es necesario la toma de decisiones y en el cuarto acto se observan las consecuencias de su elección. Teniendo en cuenta lo mencionado, observamos una variación en el esqueleto narrativo de la película Asbestas en la cual distinguimos una posible duplicidad de la estructura narrativa de tres actos. Por ello, nuestro objetivo ha sido identificar el tipo de estructura narrativa utilizada en este film, mediante la identificación y análisis de los puntos clave de la historia. Esta película, Asbestas, fue estrenada en el año 2022 bajo la dirección de Rodrigo Sorogoyen y narra el conflicto de una pareja de franceses que se mudan a un pueblo rural de Galicia y cuyos vecinos son unos hermanos entre los que surge una discrepancia irreconciliable. Esta película está inspirada en un crimen ocurrido en el año 2010. Además, Asbestas tuvo especial relevancia en el circuito de festivales nacionales e internacionales, acumulando hasta la fecha un total de 56 premios y 36 nominaciones. Nuestra investigación se realizó secuencialmente en tres etapas. En primer lugar, realizamos una línea temporal para la identificación de todas las escenas en relación con su duración y ubicación dentro de la historia. En segundo lugar, realizamos un análisis con la intención de determinar las escenas claves donde se ubican los puntos estructurales básicos según el diseño clásico de tres actos. Finalmente, nos enfocamos en distinguir si existía una trama determinante para cada uno de los segmentos que los individualizara. Hemos identificado la existencia de dos segmentos narrativos. El primero desde el comienzo de la película hasta el minutaje 1.26 y el segundo a partir de este punto hasta el final. En la primera fase de nuestro análisis distinguimos que, para cada segmento, existió un protagonista con sus correspondientes personajes de apoyo, así como antagonistas, confidentes y catalizadores. El protagonista del primer segmento es Antoine, un francés que decide vivir en un pueblo rural de Galicia con su mujer Olga. En esta parte, los antagonistas son los hermanos Sean y Lorenzo, que los acosan continuamente por una diferencia de opinión en relación con vender o no las propiedades a una empresa eólica, dado que deben de vender todos en conjunto. Además, tanto Olga como Marí, su hija, Pepiño, un amigo, Brayshaw, el confidente de Antoine y los personajes de la policía funcionan como personajes de apoyo. En el segundo segmento, el protagonista es Olga y excepto Brayshaw, que muere en el primer segmento, el resto de los personajes siguen manteniendo las mismas funciones que en el primer segmento. En relación con los puntos estructurales del diseño clásico del primer segmento, determinamos que la situación inicial del protagonista Antoine es una donde sufre acoso por parte de los hermanos Sean y Lorenzo. Esta situación es llevada por Antoine de una manera pasiva, donde simplemente soporta el acoso, hasta que los hermanos invaden su espacio personal y vandalizan la casa de Antoine y Olga, dejando unas botellas de alcohol vacías, así como orinando en sus sillas de jardín. La escena donde Antoine se da cuenta del vandalismo funciona como el incidente incitador o detonante, dado que le lleva a tomar una decisión que cambia la dinámica en su vida. Por primera vez, Antoine confronta a los hermanos sobre la situación y denuncia el acoso, hecho que sirve como primer punto de giro. En el segundo acto, Antoine intenta desesperadamente conseguir pruebas para poder acusar oficialmente a los hermanos con la policía. Para ello, intenta grabar el acoso con una cámara oculta. Sin embargo, sus esfuerzos no son fructíferos y el acoso por parte de Sean y Lorenzo incrementan en intensidad, hasta que los hermanos envenenan su huerto y le arrebatan su sustento económico. La escena de la destrucción de sus tomates conforma el punto medio y es a partir de este momento que Antoine pasa de sufrir el acoso de una manera pasiva a intentar defenderse de Sean y Lorenzo. La situación irreconciliable entre los hermanos y Antoine radica en la posición de los hermanos de vender sus tierras, mientras que la de Antoine y Breixo es la opuesta. Con la muerte del personaje de apoyo Breixo, únicamente Antoine se opone a la venta contra el resto del pueblo. Por ello, Sean y Lorenzo, ante la impotencia de no poder vender sus tierras únicamente por la resistencia de Antoine, después del entierro de Breixo, amenazan a la pareja con una escopeta. Este momento de la historia funciona como segundo punto de giro, dado que por primera vez temen por sus vidas y se plantean ceder, vender sus tierras y cambiar la vida. Aunque en el tercer acto Antoine intenta llegar a un acuerdo sobre la venta de su terreno a la eólica con Sean y Lorenzo, los hermanos no están satisfechos. Tras esta situación, los hermanos deciden seguir a Antoine y agredirlo físicamente, conformando en torno a la pelea El Climas de la Historia. Finalmente asesinan a Antoine y se funde a negro. El segundo segmento empieza directamente en el segundo acto y toda la parte primera funciona estructuralmente como primer acto o planteamiento. Por lo tanto, el primer punto de giro se ubica con la muerte de Antoine, cambiando la vida de la protagonista Olga radicalmente, para dedicar todo su tiempo libre a la búsqueda del cuerpo de su marido. El punto medio del segundo segmento se ubica en la llegada de Marie, la hija de Olga, al pueblo. Hasta el momento, Olga ha estado buscando el cuerpo de su marido, pero a partir de este hecho, debe explicar sus motivaciones y confrontar las opiniones enfrentadas de su hija. Una vez que se reconcilia con Marie, consiguiendo su entendimiento, la hija regresa a su casa y Olga continúa la búsqueda. El segundo punto de giro se encuentra en el momento donde, en uno de sus paseos, Olga encuentra la cámara rota de su marido. Esta nueva pista motiva a la policía local a retomar la búsqueda del cuerpo de Antoine. Finalmente, el clima se sitúa en la escena cuando Olga, en una confrontación con los hermanos, consigue hablar con la madre de Sean y Lorenzo para decirle que irán a la cárcel por el asesinato de su marido y ella, que se había mantenido al margen del acoso, se quedará sola como Olga. Finalmente, y en cuanto a las tramas, hemos advertido que el primer segmento se rige por una trama de rivalidad que se ubica en las posiciones enfrentadas de Antoine y Olga, en oposición con la postura de Sean y Lorenzo. Según Tobías, para que pueda existir una trama de rivalidad, debe existir un antagonista y protagonista que luchan por un poder y en la lucha deben estar igualados. Los hermanos y los franceses están en posiciones opuestas luchando por el mismo motivo, decidir qué hacer con el terreno del pueblo. Además, el detonante debe ser una escena donde el antagonista instigue de alguna manera al protagonista, hecho que se ubica en la escena donde Sean y Lorenzo invaden y vandalizan el hogar de Antoine y Olga. Asimismo, en las tramas de rivalidad, el protagonista suele estar en desventaja en relación con el antagonista, hecho que se cumple en este segmento. Finalmente, antes de que pueda ocurrir el clímax de la historia, la balanza de poder entre el antagonista y el protagonista se debe igualar. Con la muerte de Breso ya solamente se opone Antoine a la venta del terreno, por lo que se convierte en una lucha igualitaria entre las posiciones de los hermanos y los franceses. Sin embargo, en el segundo segmento prevalece una trama de venganza. De acuerdo con Tobías, en las tramas de venganza se suele focalizar toda la acción en el propio acto del resarcimiento y la segunda parte se centra en la búsqueda de Olga para encontrar el cuerpo de Antoine. Dado el tipo de protagonista que es Olga, la única venganza que puede llevar a cabo es no rendirse en el esfuerzo por encontrar justicia y su foco vital se centra en su búsqueda meticulosa. Además, Olga cuenta con una justificación moral adecuada en relación con su venganza y sus acciones nunca sobrepasan las acciones del crimen perpetrado. También podemos observar cómo todos los intentos por parte de Olga de conseguir justicia de una manera tradicional no son fructíferos, dado que la policía rápidamente archiva el caso. Asimismo, se cumple que el primer punto de giro coincide con el crimen en cuestión y que en el segundo acto, ya sea por diseño o por casualidad, el antagonista evade la venganza. Finalmente, antes del final de la historia, en las tramas de venganza, el protagonista debe tener una oportunidad para confrontarse con el antagonista y, en Asbestas, una vez Olga ha encontrado la pista definitiva para que la policía encuentre el cuerpo de Antoine, puede enfrentarse con los hermanos y explicar a su madre que ha ganado. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, hemos comprobado la existencia de una duplicidad en la estructura de la película Asbestas, que se conforman mediante dos segmentos narrativos independientes. Además, hemos constatado que ambos fragmentos son independientes narrativamente, aun y cuando el segundo segmento comience directamente a partir del segundo acto. Por lo tanto, el espectador podría visionar cada fragmento por separado, sin la necesidad de ser contextualizado con el otro. No obstante, aunque puedan funcionar independientemente cada segmento el uno del otro, al visionarlos de forma conjunta, se añaden capas de significación a la historia. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.